Soy Matías, tengo 33 años, de Córdoba y estoy cursando la carrera de mecánica y electrónica de motos en modalidad semipresencial con ITCA. Hola, soy Ana, soy de San Juan y estoy estudiando la carrera de mecánica y tecnología del automóvil en la modalidad semipresencial en el ITCA. Quería perfeccionarme, saber bien el porqué del funcionamiento de cada componente. Con todo el conocimiento que estoy aprendiendo acá en las prácticas, en las clases online, me va a permitir animarme a hacerme un montón de cosas en los autos. La parte online, eso lo hacíamos los lunes y jueves de 7 de la tarde más o menos a 9 y media de la noche. Rendimos online todo y ahora se viene la parte de las prácticas, que es lo que estamos haciendo ahora, que es una semana intensiva de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Llegamos acá, tenemos absolutamente todas las herramientas, no falta nada. Vemos distintos motores, tanto como varillero como uno con cadena, bicilíndrico. Se ve todo muy bien, está muy bien equipado el ITCA. Estamos viendo motor, ya vamos a desarmar un motor, próximamente vamos a hacer parte eléctrica, cómo medir, dónde medir, qué medir, cómo se mide y poder reconocer y reparar las fallas de la moto. Superaron mis expectativas, las clases son muy didácticas, participativas. La verdad que le digo que se animen, porque está muy bueno, porque siempre, por más que uno a veces puede llegar a tener la práctica, es necesaria la teoría y es necesario después tener como una conexión de todo, de la teoría con la práctica. Yo recomiendo muchísimo los cursos de ITCA, tanto presencial como semipresencial. No es difícil, lo lindo de acá es que te permite ser sumamente principiante, porque arrancas de cero a conocer todas las partes del motor, cómo funciona todo. O sea que no tienes que saber para empezar a estudiar mecánica, puedes empezar de cero o puedes empezar ya sabiendo algo. Es muy completo, van a salir acá con la capacidad de poder desarmar y armar el motor completo y dejarlo funcionando. La verdad que acá el ambiente es genial, a mí me encantó, me sentí súper cómoda, había un montón de cosas que no sabía y me las aplicaron de cero, espectacular. Así que siempre el primer paso es el más difícil, pero lo tienen que dar, porque la verdad que para mí estudiar mecánica es lo más genial. Es genial. Es genial. Gracias por ver el video.